Música Clubes, hinchas y periodistas lamentan la muerte de John Mario Ramírez Ex futbolista de millonarios y que para el torneo del segundo semestre Asumió la dirección técnica del equipo Patriota de Boyacá falleció la mañana de este sábado Sus más allegados dijeron que sus últimas palabras fueron No me dejen morir Ya que Ramírez tenía problemas de salud debido al COVID-19 John Mario deja enormes recuerdos en la liga Donde hizo gala de su futbol en equipos como Millonario, Tolima, Bucaramanga, Santa Fe y entre otros Será recordado como uno de los mejores y como una persona muy transparente Y que le gustaba ayudar a los demás Hoy se encuentra de luto el fútbol colombiano debido a esta triste noticia La Playa TV lamenta el deceso de este gran ser humano Excelente futbolista y técnico ¡Suscríbete al canal!